Luis Savera y su grupo JJ Ya no puedo seguir esperando que tú Te decidas a hablarme de amor A cambiar timidez por valor Sin tus ojos en mí Tomas un resplandor Que nos hacen temblar de emoción Y sentir ese mismo calor No tardes tanto corazón En decírmelo Ven confiésame tu amor Quiero Yo solo quiero Quiero que me tomes a tus brazos Quiero Que con un beso me declares tu pasión Quiero Que tus caricias me recorran palma a palma Quiero Quiero Ya no puedo seguir esperando que tú Te decidas a hablarme de amor A cambiar timidez por valor Quiero 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 Entre tus labios Entre tus labios Y perdiendo La razón Corazón Quiero 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 Quiero